La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aquí estamos, Señor! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!